Yo cuido de gente, defiendo mi raza, protejo mis tierras, yo no cuido plazas Yo soy el muy tonta y con mi cuerno y también mi escuadra Me siento orgulloso de ser mi trapano, los que son amigos le tiendo la mano Y el que me traiciona, se le perdona y al diablo lo manda Todos me conocen, soy gallo jugado, son muchas batallas las que hemos ganado Me llevan las ceras y varios carteles, yo me he arrepado El valor me sobra, nunca me ha guardado, no traigo herencia, nunca eres me ha dado Desde el bombero, yo me arrepiento, ya tengo cuidado Las mejores almas se aprienden conmigo, son mis compañeras y en ellas conmigo Y cualquier problema, si voy por la afuera, la rea y lo contigo Me apodan el once palos que no sepan, calico en la sierra, conmigo en la alerta Yo soy Mauricio y estoy a la orden de lo que se ofrezca A ver, ¿por qué?